Presentamos el trabajo de Vivian Montesino Banderet, profesora de Estado en Biología y Ciencias de la Universidad de Chile, diplomada en Biología Marina en la Universidad de Kiel, Alemania. Su línea de investigación se ha centrado en ecología de ecosistemas acuáticos y productividad primaria. Al explicar su trabajo, señala que sus investigaciones sirven para llenar vacíos de conocimiento, enseñar y despertar la capacidad de sorprenderse ante la naturaleza. Mi investigación está concentrada en una alga microscópica que está invadiendo los ríos de Chile, que se llama Didimofenia geminata, que es una diatomea, que es una alga bien interesante que desarrolla una especie de pie con el que se sujeta a las rocas y crece, prolifera en forma abundante y entonces causa deterioro escénico, no sabemos muy bien ecológico hasta dónde llega su influencia y se está expandiendo en Chile en forma bastante vertiginosa en los últimos dos años. Los objetivos de la investigación es primero saber dónde está. Entonces, la primera prospección fue desde del Bio Bio a Magallanes. Por el momento la hemos detectado en Aysén y en los lagos. Y estamos construyendo una plataforma online, cosa que los usuarios puedan encontrar toda la información referida a esta alga, que es muy fácilmente transportable y crece, como todos los organismos invasores, de manera bastante rápida. Define la investigación como un arte y una constante búsqueda que demanda mucha creatividad y trabajo. Actualmente es la directora del Departamento de Ciencias Ecológicas de la Facultad de Ciencias. Hay mucho que conocer. La ciencia es cada vez más difícil y es más competitiva. Tener preguntas que hacerle a la naturaleza y pasarlo bien.